La Palabra de Dios La Palabra de Dios La Palabra de Dios Les envió de nuevo otro criado Y a este lo descalabraron Y lo insultaron Envió a otro Y lo mataron Y a otros muchos A los que azotaron o los mataron Le quedaba uno Su hijo amado Y lo envió el último Pensando Respetarán a mi hijo Pero los labradores Se dijeron Este es el heredero Venga Lo matamos Y será nuestra La herencia Y agarrándolo Lo mataron Y lo arrojaron Fuera de la viña ¿Qué hará el dueño De la viña? Vendrá Hará perecer A los labradores Y arrendará la viña A otros No han leído Aquel texto De la escritura La piedra Que desecharon Los arquitectos Es ahora La piedra angular Es el Señor Quien lo ha hecho Ha sido Un milagro patente Intentaron Echarle mano Porque comprendieron Que había dicho La parábola Por ellos Pero Temieron a la gente Y dejándolo allí Se marcharon Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Acabamos de escuchar Una bella palabra Una bella parábola Que ha sido llamado La parábola De los viñadores Homicidas O sea De aquellos que reciben Una herencia Pero Por las ansiedades Por las envidias Pues Matan al uno Matan al otro Al otro lo maltratan Es algo parecido A lo que pasa hoy Por afán del dinero Por afán de la fama De unos se burlan El famoso bullying A otro Lo apurrean Y lo dejan En el camino Aquel que roban Aquel que por dinero Lo tiran al suelo Lo pisotean Lo desaparecen Y a otro Lo matan Este es el heredero Y lo matan Y por eso Por herencias Se dividen familias Se dividen personas Se acaban amistades Se acaban Cercanías Por lo tanto Esta parábola Se vive Se siente Es todavía Parte De la Historia Del mundo Si Hay viñadores Homicidas Trabajadores Homicidas Con sus hermanos Pero Termina Con una notación Es que Aquel último Que mataron Lo hacían Pero ignoraron Que había Una piedra Angular Que había Algo que era Como el secreto Para que todo Se mantuviera bien La piedra Angular O sea El principio Fundamental Que llama San Ignacio De Loyola El principio Fundamental De la vida ¿Cuál es el principio Que me guía Fundamentalmente? ¿Cuál es la piedra Sobre la cual Yo me pozo? Porque es la Piedra fundamental Y estoy seguro Y no me hundo Y por muchas cosas Que me pasen De allí Siempre salga Lo bueno Hoy precisamente Hacemos memoria De unos mártires Africanos San Carlos Luanga Y doce compañeros Todos muy jóvenes Todos tenían Entre doce Perdón Entre catorce Y treinta años Y Sobre todo La mayoría Trabajan en la corte Del rey Luanga Pero el rey Cuando supo Que eran cristianos Los obligó A que tenían Que renunciar Y ellos dijeron No Podemos renunciar A lo que es Para nosotros El centro de la vida Y entonces El rey Pues los manda A matar a todos Y de una manera Terrible Porque los coloca En un monte Y como Teas humanas Los encienden Vivos Y así Sufre Escamiento Todo el pueblo Y mueren Implorando A Jesús Y uno diría ¿Y qué pasó? Todo se acabó Todo se perdió Pues que no Porque es que La piedra angular Está Y gracias a esos A esas trece personas Carlos Luanga Y sus doce compañeros Jóvenes de la corte Que murieron por Cristo La fe En África Empezó a crecer Hoy realmente La fe cristiana En nuestros hermanos De África Es parte De sus fiestas Es parte De sus celebraciones Y de su camino Vital Se ha dicho Que la sangre De los mártires Es semilla De cristiandad Semilla De cristianos Que nosotros Sepamos estar firmes En la fe En Jesucristo Si Aunque nos persigan Nos calumnen Nos burlen Aunque quieran Hacerlos a un lado Aunque a veces Sean duros Aunque te digan Que ya estás Ya estás fuera De la marcha Que estás Muy lejos De la realidad Continúa Creer en Jesucristo Es estar en la piedra Firme Angular Donde Aún con la muerte Damos gloria Y damos vida En nombre de Jesús Nos bendiga el Señor Hoy y siempre En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén